Música Fue el viernes en la noche, un poco medio de las 8 de la noche por ahí. Mi empoder y yo estaban cenando, los niños estaban por ahí también. Entró este señor y inmediatamente entró a la casa, subió la pistola. Entonces me engañó a mí, me la puso por aquí. Yo hice la mano, pues qué dime. Entonces él me sacó la carretera. En la carretera tenía yo los documentos, la pelea del motor, la cédula mía también. Y mi teléfono que estaba encima de la mesa. Entonces él, en lo que me saca la carretera de Boisillo, también agarró el teléfono y se lo llevó. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue en el 24 de abril. Yo prácticamente vine a reportar la cédula porque no se consigue nada de ninguna forma cuando uno exige algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!